Hola amigos, y el canal E-Entertainment nos trae un documental espectacular, Voces. Es un documental totalmente original de NBCUniversal, desde la idea, la concepción, a todo lo que tuvo que ver con la producción. Obviamente, y como toda realización audiovisual, es resultado de un trabajo de un enorme equipo. Esta producción la hicimos entre México, Colombia y Argentina. La directora general es la brasileña, Damiana B.C. En Argentina, la directora fue Mónica Zugarqui. Aquí en Colombia fue María Jimena Veloza Carlos. Y en México, Maricarmen Solís. Tenemos el testimonio de grandísimas estrellas, entre ellas Melqui. De aquí en Colombia también tenemos a Andrea Echeverria y Alejandra Borrero. Más de 20 mujeres que entrevistamos y recogimos su testimonio directo. Y 350 mujeres que participaron en nuestro experimento de inteligencia artificial. ¿De dónde nace la idea de crear este documental? La idea nace, es una idea en formato original de NBCUniversal y nuestra idea nace porque queríamos dar voz a la diversidad de mujeres en toda la región y así como cuestionar los estereotipos presentes en la pantalla. Y creemos que I era un medio absolutamente necesario y perfecto para hacer. Al ver el documental, pues reflexioné muchísimo sobre la importancia de valorarnos cada una con sus propias competencias. Es muy diferente decir que competimos por o para. No, aquí competimos por un bien común. Y es transmitir un mensaje para las nuevas generaciones. El episodio de mis de mis compañeros cuando me cortaron el cabello en la universidad, yo quisiera algún día preguntarles cómo lo planearan. Porque donde se les hubiera ido la mano con la sustancia que aplicaron en ese café, pues de pronto me hubiera perdido el placer de conocerte. Pero pues no sé ellos en ese momento, el día anterior. Cómo me encantaría registrar ese momento. Había mujeres ahí también. Eran varias chicas y chicos. Ellas tuvieron que tener apoyo de alguien más que les pasara el menjurje que me aplicaron ahí. ¿Qué me dieron? De modo de que me durmieran completamente para que yo no sintiera cuando cuando te cortan el cabello. Pero también me inyectaron una fuerza impresionante. Viendo todos, todas las entrevistas, el tono en el que yo hablo es como con una fuerza acá. Sí, que yo digo, pareciera que estuviera molesta. Sí, pero no. Es que yo hablo con cojones. Y es que si no se habla así, no se entiende. Y es necesario que la violencia contra la mujer se acabe definitivamente. Y es que nos toca a las mujeres hablar así. Para que empecemos a desaprender muchas cosas que en la casa también nos enseñaron. Sí, a mí me enseñaron valores como la integridad, la lealtad, el don del servicio, la empatía, el compartir, el respeto. Y en mi casa me enseñaron a ser muy independiente. Pero sí, los hombres en la casa eran los proveedores y toca hacerle caso a los hombres. Con el tiempo fui creciendo y dije, no, a mí no me va a intimidar aquí cualquiera. El hablar así produce en algunos un rechazo. No, esta mujer es muy seria, es muy brava. Bravo en los toros. Es que si no se habla así, la gente no entiende. Bueno, yo como mamá les aseguro que es el documental con más fuerza hacia el empoderamiento femenino que he encontrado. Me ha dado muchas herramientas para poder mostrarle a mi hija que la belleza es autenticidad, que la belleza es lo que llevas tú, cómo te muestras siendo auténtica y original. Este documental es muy importante para quitar todos estos estereotipos que no solamente hacen daño al resto, sino a nosotros mismos. Y nos vamos a ir preguntando en el camino de este documental qué comportamientos tenemos nosotros con nosotros mismos que nos hacen daño y qué estereotipos pues tenemos con nosotros mismos. Entonces siento que es un trabajo interno increíble y que realmente no nos damos cuenta qué tanto nos estereotipamos a nosotros mismos. Es importante ver voces porque de cierta manera era algo que necesitábamos. Necesitábamos quitar esos estereotipos, esas etiquetas y sobre todo quitar esos pensamientos o esas limitaciones mentales que la sociedad nos quiere colocar y sobre todo también ver cómo muchas mujeres pueden inspirar y se pueden sentir identificadas con esta serie y este documental tan espectacular. Y presenta una producción original dedicada a darle voz a la mujer. Yo leía en televisión dos o tres, quizás un poco más de personas de piel oscura. Los medios son cajas de resonancias en lo que una sociedad se expresa. El primer documental que cuestiona los estándares de belleza desde el sentir de mujeres latinoamericanas. Hay otras voces que empiezan a poner en cuestión esto, ¿no? ¿Qué es la belleza? Las razas como categorías biológicas no existen, eso está demostrado. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog y no olvides suscribirte a nuestro canal para tener la más completa información de lo nuevo que llega a carteleras y por supuesto a la televisión. Nos vemos muy pronto.